En este video conocerás donde comprar el tan esperado álbum Panini Rusia 2018 Te recuerdo que este es el álbum oficial del mundial y su lanzamiento será el 22 de marzo a nivel mundial Pero tu podrás comprarlo antes desde los sitios web que te recomendaré Sin más preámbulo, empecemos Y antes que nada, los sitios web que conocerás te permitirán comprar el álbum con tapa dura y pack de figuras de forma online Y empecemos por este sitio web llamado Cuponidad que es exclusivo para Perú Es decir, si estás en Perú podrás comprar el álbum desde este sitio web Por cierto, y debajo de este video dejaré los enlaces respectivos a todos los sitios web que mencionaré en este video Una vez que ingreses bajas un poco Y aquí figuran los precios Por ejemplo, solo el álbum con tapa dura te cuesta 25 soles que al cambio actual serían aproximadamente 8 dólares Algo similar será el precio en tu país Vale mencionar que Panini ha decidido estandarizar el precio a nivel mundial Por lo cual el precio del álbum y de las figuras será casi lo mismo en todos los países Asimismo aquí hay una segunda opción por 215 soles que es 69 dólares Donde me ofrece 104 sobres de figuritas y a la vez también el álbum normal Es decir, que no es pasta dura Y la tercera opción que está a 240 soles que es aproximadamente 75 dólares Me permite comprar el álbum oficial en tapa dura más un paquete de figuras de 104 sobres Es importante leer las condiciones donde dice que el producto será entregado a partir del 22 de marzo Cuando será el lanzamiento ya oficial a nivel mundial Entonces para adquirirlo simplemente presionas en el botón comprar Seguidamente tendrás que hacer el pago respectivo ya sea con tu tarjeta o con otros medios de pago Muy bien y pasemos rápidamente al segundo sitio web desde el cual podrás comprar el álbum desde México Y nos encontramos en la web de Mercado Libre Y desde aquí verás que hay varios vendedores que ya están ofreciendo el álbum Por ejemplo, solo el álbum lo están vendiendo a 39 pesos De igual forma están ofreciendo una caja con 100 sobres del álbum por solo 1.350 pesos mexicanos Ok, y hay más opciones que puedes ver para decidir cuál de ellas es la mejor Y por último, en caso no te encuentres en Perú o en México Podrás comprar el álbum desde el mismo eBay En este momento ya hay vendedores que lo están ofreciendo casi al mismo precio Hay varias opciones, algunos con un precio muy elevado Pero hay otras mejores opciones, por ejemplo este Te dan el álbum más un paquete de 100 figuras por 77 dólares Voy a ingresar y aquí dice que el envío es a todo el mundo Por lo cual sin importar en qué país o ciudad del mundo te encuentres Podrás adquirir ya mismo el álbum Panini Rusia 2018 Y hasta aquí sería este video donde te he recomendado algunos sitios web Desde los cuales podrás adquirir tu álbum Panini antes de su lanzamiento oficial Y antes que te vayas, no olvides suscribirte Es totalmente gratuito Y si este video te fue de utilidad, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos Eso me ayudará para seguir aportando más contenido Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios Con gusto te ayudaré Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Ronald Vásquez